9 con 22 de esta mañana nos vamos a ir hasta el este del país y este es un tema que ya les adelantábamos también. Es un tema muy pero muy grave, todos los detalles con Joel. Bienvenido Joel, adelante. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, saludos a Amalia, a los televidentes. Es así un caso que está tomando estado público notoriedad en las últimas horas. Esta joven que denunció que supuestamente fue llevada a la fuerza por desconocidos. Ella se encontraba en el centro de Ciudad del Este, se acerca una persona, la toma del pelo según su denuncia y fue llevada dentro de un vehículo recorriendo varios kilómetros, fue sometida sexualmente. Ya me encuentro con la fiscal del caso, la doctora Carolina Rosa Gadea. Doctora, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué es lo que tiene el Ministerio Público con respecto a esta denuncia? Buen día. Con respecto a la denuncia tenemos el testimonio de la víctima que dio detalles pormenorizados a la psicóloga del Ministerio Público. Ella fue inspeccionada médicamente también por el médico forense de turno en donde se constató esa situación denunciada por la misma. Ella se indica a tres personas. Ella se indica a dos personas del sexo masculino. Una persona conducía el vehículo y la otra persona iba atrás y fue la persona que le tapó con la frazada y la sometió sexualmente. Solamente uno de ellos. Hasta el momento no hay imágenes del circuito cerrado en la zona, doctora, las diligencias en torno a este caso. Sí, el Ministerio Público solicitó el circuito cerrado de la zona a los efectos de poder identificar a estas personas. La víctima proporcionó algunas características físicas a los efectos de poder individualizar a los supuestos autores. Ella fue llevada del centro hasta la zona del kilómetro 7. Sí, efectivamente. Casi frente al Shopping Jardín, la ruta internacional, ella la agarraron del cabello, la introdujeron dentro del vehículo y ahí la llevaron y la dejaron hasta el kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva. Doctora, ella habla de que ella cruzó la ruta para hacer una compra de una chipa. ¿Habría algún testigo, alguna persona que pudiera ayudar, por lo menos para tener más detalles? Sí, nosotros estamos tratando de identificar si hay personas que llegaron a ver esa situación, a los efectos de poder identificar a los supuestos autores, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió a las 7 de la mañana y a esa hora hay poco movimiento aún por la zona. ¿Las cámaras del 911 podrían ayudar, doctora? Sí, estamos solicitando a los efectos de poder identificar. Muchos detalles, ella no dio de los supuestos autores, por lo menos en la marca del vehículo ella no divisó. No, ella solamente dice que es un vehículo totalmente polarizado, no identifica placa ni da mayores características. ¿Las doctoras hablaron en guaraní, en español, esos datos no dio? Ella manifestó que hablaron en español. Gracias, doctora. Hay muchas cosas todavía que indagar, nos decía la fiscal cuando ingresábamos justamente al despacho y esta es la situación. La Policía Nacional también está cooperando para poder llegar a identificar a los posibles autores y de acuerdo a lo que vamos leyendo en las redes sociales, y es preocupante lo que van denunciando las mujeres porque hay algunas que dicen que aparentemente habrían otros casos similares, pero que no se hizo la denuncia. Y instamos a esas personas si fueron o sufrieron este estilo de hechos que realicen su denuncia también ante las autoridades pertinentes para poder llegar a identificar a estos autores. Dale, Joel. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.